qué tal bienvenidos a otra noche de directos y seguimos con este juegazo de tales of vesperia de alza vesperia que estás haciendo un juegazo y bueno pues ayer tenía pensado ser este directo este directo del capítulo del directo 7 mejor dicho pero mejor lo hice de farme o de leveleo de experiencia y bueno pues pues aquí está el resultado ya como pueden ver subí un poquito de level le subí dos levels a cada uno porque más o menos ya iba iba muy justito de los con los jefes bueno pues permítanme antes de empezar antes de empezar déjenme compartir en redes sociales porque no alcancé a hacer eso ok perfecto ya y también los segunditos un pacto en redes gracias jonathan vámonos a twitch twitch a jugar que el salto espería perfecto es igual completamente igual minuto también tiene una calidad de 720 a 60 frames por segundo para darle fuego a estos estos activos vivo en directo completamente para twitch ya me estoy grabando para el caso de que tengamos la que compromete el vídeo pues lo subo o resumo pues a mi canal de youtube en la descripción de este vídeo está tanto mi canal de youtube como el primer concurso de este canal permíteme déjenme se lo pongo es la oportunidad de llevarse al llegar a la meta de la falta poco ya falta poco así que ahí está el enlace en la descripción de este vídeo para que si quieren apoyar si quieren participar pues ahí está está una opción la suerte qué pasa qué pasa qué pasa en el enlace en oh ya ya se compartió Venga, empezamos Y ahora Y ahora que, con la luz Todo está fallando hoy Hoy es el día de fallar En Youtube estoy jugando Ori 2 Y también ahí A la mitad del directo Hubo un corte, un microcorte De Youtube 1, 2 El juego Después de más o menos como Como una hora y media De estar jugando Se ponía Bastante ¿Cómo se puede decir? Bastante lento Y Lo tuve que reiniciar Reiniciar el juego Para que agarrara Para que se compusiera eso Y si se compuso tantito Y pues ya funcionó mejor Pero lo estuve jugando así como media hora Malito Pero bueno Vamos a darle fuego Aquí está el resultado Está a nivel 28 27, 27, 28 Y estos Pues acaban de subir de nivel Ayer Y estos ya casi Ya casi están de nivel Por ejemplo Tenemos a Raven Que ya está Casi a nada También de subir de nivel Aquí estuve farmeando Estuve dando vueltas aquí Aproximadamente eran ¿Cómo se llama? 9, 8 o 9 Batallas como esta Y subía De 1000 a 1300 puntos de experiencia Entonces pues aquí me la pasaron de vueltas Y ya Cada 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 personaje Me pide Arriba de 4000 4000 puntos de experiencia Para que suba de nivel Entonces pues aquí nomás le di las vueltecitas Unas Una hora y media Una hora y media Mira 184 de experiencia Entonces está muy bien Quedaba Aquí la vuelta Una y otra y otra vez Y bueno Ahí está Voy a pasar todo esto Porque ya lo hice ayer Aquí está dando Todo el periquito Ya me vine por acá Que no era Todo Y bueno pues así Así farmeé Un ratito ayer en la noche Ahora y cuarto creo Vamos ahí está el video Pues lo Lo grabé Lo grabé también Para Lo tuve Estaba dando el video Para que saliera ahí El resultado Se farmeó Pero no es nada de historia No es nada de historia ¿Qué tal? Chuy Gracias, gracias Chuy Bienvenido Ahora sí Ahora sí hay historia Ahora sí ya hay historia Después de ayer Farmearita Farmearilla Hay No le pegues No le pegues A mi perrito favorito Gira Mira Gira Cosa y saites Cosa Cosa Vamos a darle a la historia ya, más ahorita es... Ah, se va a errores. Vamos a guardar todos los puntos de trabajo. Porque ya viene lo bueno, supongo. Ya viene lo bueno. Nos va a agarrar. Se envenenan. ¿Ya les pegó? ¡Viva Raven! Ahí está. Como ven ahí ya hice como 5 combatitos. Y subió a lo mejor mil. Mil puntos. Unos ochocientos mil puntos. No. 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 ¡Carol, manténgase tu cabeza! ¡Es... es ellos! ¡Dawn! ¿Dawn? ¿Es Patrón? ¿Ya había escuchado una cosa? ¡Fue algo! ¡Fue algo! ¿Qué significa? Esos monstruos sabrosos se convirtieron como papas y salieron. ¿Y qué hiciste? Yuri, debe ser porque hemos parado el flujo del aire. Los monstruos se convirtieron tan, porque hemos parado el aire de sal. ¿El aire de sal? ¡Hm! Hey, viejo hombre, ¿sabes algo? Bueno, mi viejo amigo Bellius se dice algo sobre eso. Entonces es verdad que Dawn y Bellius son amigos. ¿Quién es Bellius? El Duce que regla el Coliseum de Nordopolica. ¡Nordopolica! ¡Nordopolica! ¡Ah, mira! Palabras fuertes, ¿no? Palabras fuertes, palabras sin... ¡Vamos a hacer! ¡Hasta con tu micrófone! ¡Hasta con tu micrófone! ¡Más y más más, mayores muy fuertes, perdieron a venir! ¡Pero nosotros! ¡Hasta con tu micrófone! ¡Hasta con tu micrófone! ¡Hasta con tu micrófone! ¿Qué? ¡No te haces actividades como esas, para que otras personas se vean. ¡Hasta con tu micrófone! ¡Hasta con tu micrófone! ¿Estás...? Um... Excusez-me. ¿Puedo verlo por un momento? ¿Qué? Oh... Puedes usar las artes de cura. Gracias. ¿No es ese raven ahí? ¡Suscríbete! ¿Tú? Un hombre no te ha dado problemas, ¿no? ¿Qué significa problemas? La razón por la que los monstruos se mataron fue lo que nosotros hicimos. Me especialmente. ¿Huh? ¿Raven es un miembro de Altosk? Altosk. De alguna manera parece ser el caso. ¡Ouch, Gramps! ¡Cállate eso! ¡Cállate, tú! Don Whitehorse. ¿Qué es eso? Sé que hemos conocido solo. Pero tengo algo que necesito hablar con vos. ¡Cállate un joven joven, ¿no? Yo soy Yuri. ¡Uri Lowell! ¡Uri Lowell! ¡Uri, ¿eh? Así que debería ser el líder de aquí. Ah, perdóname, Gramps. ¿Alguien de casa? No hay tantos jóvenes jóvenes aquí últimamente. Así que me he creado muy cansado. Te escucharé. Pero, en cambio, tienes que encargarme un poco. ¡Qué tiempo para ese viejo 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 hábito! ¿Qué estás hablando? Ah, caray. ¿Un batito? ¿No? No hay... Pero no hay tantos jóvenes. o solo que nos enseña un ataque, una técnica 9, no hacemos nada, yo he descubierto el combate que no podemos ganar el combate que empezamos bueno, eso es suficiente después de todo, si mantuvimos esto esto va a convertirse en una verdadera batalla eso fue lo más divertido que he tenido en un tiempo bien, te escucharé ahora listo, perdón de interrumpir ah, lo veo bien, los caballeros hora de salir perdón de interrumpir perdón de interrumpir pero algo ha llegado tenemos que regresar a Dóngrest si llegas a la Unión tendrás mi primera oportunidad de obtener espero que eso sea bien si tengo tu palabra, eso está bien conmigo no te preocupes de hablar conmigo no hicimos nada no hicimos nada no te preocupes de que seas tan increíble ahí siempre tan rápido para criticar ok, me gustaría volver a Dóngrest para encontrar con Dóngrest y seguir buscando Barbos Rita, una vez que Yuri se ha terminado con su negocio deberíamos volver a reportar Rita oh, ¿qué fue eso? una vez que Yuri se ha terminado un reporte a Alexei ¿hay algo de acuerdo? no, no, no es nada vamos, volvemos ¿quién era esa persona extraña con la espalda? ¿crees que vino a la cave Mok todo por él mismo? hay tantos monstruos alrededor ¿cuál es la forma de estar? él es bastante confiante en sus propias habilidades parecía calmo o incluso meditativo bueno, lo que sea era un hombre extraño sí no tengo idea de qué ocurrió con él ¿quién sabe? la espalda así que quién sabe compañero aquí tengo que regresar porque hay varias cosas que no pude no pude agarrar pero quién sabe cómo eh ¿cómo es? tengo que destruir o quemar o algo unas plantitas ahí no pude no encuentro cómo no tengo esa habilidad el gremio de la comida eso estuvo increíble que a ciudad los habitantes la defendieron solos supongo que tengo que ya ir hacia el fondo rastros humanos ordinal en acción rastros humanos pero primero vamos a curarnos completamente de acá vamos a comprar lo que necesitamos comprar rutina surtida la de limón también más que carísima pero eso no no tantas la de piña tengo tres voy a comprar una nada más antídotos muy bien este que es antídotos contra contrasello voy a comprar botella que cura todas las dolencias físicas para poder perdurar luego de la batalla voy a tener varias lentes tenemos todos perfecto ya le había comprado a este que no lo voy a comprar lo voy a comprar ahí ven cuál era demasiado tarde así es así es bueno 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 bien armaditos pero así supongo que es para la parte de allá ahí estaba una silla ahí grandota un escritorio oh no oh no don whitehorse i can see how man like that could rise to the top of the union it's pretty impressive i'm just relieved he's the sort of person who's willing to listen i didn't think he'd give us a chance considering that he's never met us before that's what makes the dawn so great i told you right man he's so cool do you run his fan club or something what makes it up yeah el único motivo por el que salimos de ese lío con pocas pérdidas es el liderazgo de la unión muy bien vamos a ver si es verdad es por acá Así que te vuelves a volver, ¿verdad? Yuri. ¿Qué? ¿Tú dos conoces a los demás? Sí, somos viejos amigos. No te lo dices. Veo que tú también conoces a Yuri. Nos cruzamos los pasos durante el asunto en la ciudad. Ahora, ¿qué negocio tienes? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? Barbos? He's been testing the limits of my patience lately. Parece que es hora de decirle a esa bruta cómo se comporta una guía correcta. Un conflicto entre las guías y el Empire fue evitado el otro día, por lo tanto debido a tu intervención. Sin embargo, si Barbos se quedó sin atendida, las relaciones entre nuestros dos estados podrán ser tornados. Y eso no va a ser divertido para nadie. El tiempo para parar, Barbos, es ahora. Since we'll be cooperating with you, I assume we'll be on equal standing with the Empire in this. Yes, sir. If that's the case, a united front with the Empire might not be such a bad idea. Then... Yeah, we'll deal with this together. Hey, send a message to Bellius. Tell Bellius that Nora Pollock is going to help us. Man, this is serious. I brought a letter from his highness, Yoder. A secret note from the Imperial candidate, huh? Caray, eh? If Don Whitehorse is taken out of the picture, we are willing to overlook the Union's responsibility in the Barbos affair. What? Don't make me laugh. What? What is this? Looks like you and the young master see things a bit differently. There must be some mistake. Master Yoder would never say such a thing. Show our guest here to his own private suite. Don Whitehorse, please listen to me. This is some sort of trap. You too, huh? They put me in a trap. Flynn! Why would you... Hang on. If we screw up, it'll only make things worse for Flynn. All out war with the Empire. We'll take everything we've got and march on the Imperial Capital. I can try and make a fool out of me. I'll tear these little messengers limb from limb. Let's put it. Really? I have to return to the Empire and find out what's really going on. I said hang on. We should sit still for now and see what happens. I... I suppose you're right. I can't believe that Yoder would give a letter like that to Flynn. There must be some mistake. We've met his highness too and he certainly didn't seem like that kind of person. But you heard the letter. It said to take Don Whitehorse out of the picture. So maybe it was sent by someone who wants to throw a wrench into what Yoda and Flynn are doing. But that's nothing more than a hunch right now. Yeah, you're right. The only thing we know for sure right now is that Flynn is in trouble. You're right. You're right. You have to give him a wrench. That's a good example. You're right, You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. How much am I talking about this? How many people are talking about this? Oh, no. There's no. There's a pity movie. La mazmorra está más adelante. Hay un caballero cautivo allí ahora. Nadie puede pasar de este punto. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ah, bueno. Ah, eso es extraño. ¿Qué pasa, Yuri? Parece que me caí la boleta de algún lugar. ¿En un momento como este? Quizás se cae de mi boleta en el lugar de Dawn. Voy a ir a ver, esperes aquí. Ok, no te demasen demasiado tiempo. Voy a salvarla. Voy a salvarla allí. Voy a hacer un zigzag porque falla la palanca. El control y le pongo derecho. Se hace hasta para atrás. No hay de otra. Está haciendo una moto. Muy ruidosa. No hay de otra pasión. A ver, a ver. Aquí está. Yuri. Pensé que estaba siendo quieto, pero supongo que me escuchaste. No hay de otra. No hay de otra. Así. Rodeo es incapaz de culpar a alguien. Es más probable que quieren hacer un conflicto entre las guildas y los reyes. Eso sería... malo. ¿Crees que otra de esas falsas letras fue a los reyes? Sí, para ponerlos en un estado de lucha. Si lo sabes mucho, entonces salga y vuelve a la verdadera letras. Estaba preguntando cuánto tiempo tardaría para tirar de esa locura. Jejeje. Hm. Tienes que estar aquí. ¿Qué? ¿Y ser tu salvador? Estás llorando para salir de mí, ¿no? Yuri, si no lo vuelvo... Tienes que morir en mi lugar. Sí. Creo que se nos unían. Si lo sabía que la letra fue fake, ¿por qué lo hacía que todos les ayer? Si no hiciera un buen show de cosas, quien está detrás de todo esto no se preocuparía venir a ver. Además, tenemos muchos hotheads alrededor de aquí, que nunca me dejarían escuchar el fin de esto, si no hubiera el L. Así es donde está. Claro, si nuestro amigo la noche no aparece de nuevo, tu vida es mi vida. Entiendo. 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 Me diga una cosa, ¿qué hizo que querías comenzar una guión en el primer lugar? Realizé que no podía proteger las cosas que eran importantes para mí, por ejemplo, por el reino de los Empires. Hay algunas cosas que eran más fáciles para proteger cuando estás en el otro lado, pero... Incluso en la parte inferior donde estoy, todavía tuvimos la barrera para protegerse. Sí. Pero, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Si... Si, si las reglas de Empires setes no suites, tienes dos choices. Puedes hacer como tu amigo es, y poner todo lo que tienes que cambiar en el sistema. O... O... Puedes turnarte de vuelta en la Empires, y vivir con las reglas que te sete para ti. Es muy claro. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? 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 Sí. ¿Verdad? No, no no es de nada. No es de nada. Sí. Claro que te voy a vivir de unaベ Southeast, y sí hay más. No sé. Vamos a ver si es cierto, compañero. ¿Has terminado de curar los malditos? ¿Cómo sabías eso? El Don me dijo. Esto es de él, su manera de decir gracias. Pero Yuri, las cosas se han quedado muy mal. Sí, lo he visto. No, no lo digo. ¿Qué más? ¡Vamos a verlos! ¿Vamos a ver quién? La Alianza de la sangre. Barboz no estaba con ellos, pero... Rita y Repita están mirando a ellos ahora mismo. Solo lo que el Don quería. ¡Vamos a ver con Rita! Sí. ¿Dónde estabas hablando con el Don, Yuri? Estabas un tiempo atrás. Hacemos un buen chato a través de unos barcos cortos. Yuri, ¿crees que a Flynn salió de la prisión por negociar con él? No, no, es algo así. Flynn habría sido liberado incluso si no hubiera involucrado. Ya sabes. ¿Qué dices? El Don planea todo el tiempo capturar a Flynn y a la usar para descubrir quién está detrás de este todo. ¿Entonces, ambos el Don y el Flynn saben que hay alguien más manipulando cosas? Sí. ¿Por qué sigo dejarme de estar acostumbrado en esto? Ahora el Don me hace hacer mi trabajo de su maldito. ¡Qué dolor! Aquí está. Expuestos, ¿no? ¿De qué va a nada? No, eso no está bien. Pero el Don me pidió asegurarse de que los jóvenes no se arruinan las cosas. ¿Por qué no ustedes ven conmigo a una taverna y escuchan lo que tengo que decir? No tenemos el tiempo para... Oh, ¡vámonos! Te parece que te crees que te voy a trickar. Bueno, tú nos has trickado antes. Puedo manejarme de estar trickado varias veces, pero hay limites a mi paciencia, viejo hombre. ¿Qué es con el grimo rato? Lo entiendo, bien. Vengan ahora, chicos. Veanme a esos blancos. Bien, de esta manera. Ok. La taberna, pues. Ay, ¿y solo? ¿Listo? ¿Dónde será? Ah, sí, es cierto. Está acá. Cierto. ¡Vamos a entrar! ¿Qué es este lugar? Just un lugar que Don tiene para beber con invitados importantes y tener conversaciones secretas. ¿Estás diciendo nosotros solo para estar aquí y beber? Si tu amigo vuelve con la verdadera, las cosas podrían ser tratadas de paz. Sorry, pero no puedo dejar Flynn hogar toda la gloria. We need to find the criminal behind all of this trouble. If that happens to be Barbos... Easy now. Haste makes waste. What's this? There are sewer tunnels that sprawl in a labyrinth beneath this town. Long ago, when the town was occupied by the empire, the guilds used these tunnels to fight back. Wait. Don't tell me this place is connected to those sewer tunnels. That's exactly what it is. And our plan is to use them to sneak right up behind those guys. Quickly sneak in and catch them, huh? It's a bit of a detour, but it's the best chance we got. That's the idea. Aren't you glad you trusted me? I won't know that until it's all over. So, you still don't trust me, huh? Naturally, you'll be coming with us too, right, old man? Oh, crap. And I was totally planning on skipping town. I'm saying we want to share the glory with you, old man. Come on, let's go. Oh, it's pitch black. I'd rather not get lost in here and never see the light of day again. Yo, genius mage girl, can you use some fire magic and light up this place? Are you trying to use me as your personal lamp? I've got some nerve, old man. Rita, isn't there something you can do? Hmm. Nope. Fire magic is only used for combat. For us to have continuous illumination, air would need to be constantly supplied. Like Lux Blastia. Huh, really? You weren't counting on that, were you, old man? I don't know. Hmm. Is this a Blastia? It's seriously damaged, but I think we can use it. Whoa, isn't that thing going to explode? Are we okay? Of course it's not going to explode. This is a type of Lux Blastia. It uses that device to charge air and light up. I knew you could do it, Rita. Yeah, but it's on its last leg, so I don't think it'll last too long. Let's get moving while we've still got light. Blastia Lux, a source of light that he found, repeat, in the air charge to use it. How does it charge? What's up, Pumper? You need something? It's dark, so you'll get lost if you stay too far. Thanks for worrying about me, Last, but I'll be fine. It's so dark in here. I hope we don't have to stay too long. It may be dank. At least the bus is gone. I prefer the quiet of these tunnels. Uh, right. I'll never be able to keep up with your sensitivities. Oh, repeat. Do you know where Raven went? Hey, Pucci, where'd you... There goes the quiet you were talking about. Yes, well, I've become accustomed to it. Stop jabbering about customs and helping old man out. Ah, what's your name? You need to charge to air. A few times they're good. Very good. Muy buenos, más de esas. Si se nos acaba, si es oscuro, nos atacan. Qué manera fea de desgastarla. Tengo que apagar el aire. Tengo que apagar el aire. Vamos a ver constantemente aquí. Oh, qué interesante. Así que solo tenemos que ser cuidadosos de rechargar la luz antes de que se salga de agua. Perfecto, compañía. Mena de Blastio. Tiene a ver si usa para fabricar objetos mágicos. Vámonos. Esto ya es... Ya es parte de la historia. Porque... No me dejaba hacer nada. No puedo ir más rápido, tampoco. Pegándole. Claro. Es verdad, a ver. Es verdad... No lo sé... No lo sé. No lo sé. Yo he 21, eh. Tengo que intentar seguir Esto parece fácil No se preocupes Me guste algo de ojos rojos, eh? Tenemos un bestiario Como es bestiario Hay que llenarlo también Más o menos No creo que lo llenamos, pero Más o menos Ya está, ya hay otro, mira Tengo incircunstancial Tengo incircunstancial Tengo incircunstancial Ya, ya me lo gasté Voy a combatir contra este Para tener En su información Vivo 23, compañero Te despegaste Ey! Quédanos, quédanos 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 194 experiencia Muy buenos Se dan 60 Ahí está otro, eh? Un estrello ahí Justo en el momento indicado Justo en el momento indicado Estoy corriendo Yo ataco y me cubro, mira Yo me ciego No lo tengo ¿No? No, es como un hombre Uy Tiene una suerte Me costan caritas Pero casi hay Guardia de batalla Antes de Le queda igual Eso no le queda No, no, no se la puedo equipar a él Me ataco y me cubro Ya saben, ya saben que me atacan así Me atacan Parece que ahí vamos Vamos a llegar al final Ya 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 ya, ya ya hay algo interesante Hay que verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si nace! ¡Suscríbete al canal! ¡Ouch! ¡Muchísimos! ¡Muchísimos! Ahorita nada, a ver. Es atado. No le peguen a ella. Dije que no le peguen. Ahí de hecho no hay nada. ¿Cómo me tengo que regresar? Porque allá dejé algo, eh. ¡Ay! No hay, eh. ¡Venga! Están intensos estos. Me voy para la cámara. Me voy para la cámara. ¡Venga! 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 Buen golpe. Simplemente para Pela impermeable Por 3 Ah, que le quitan a Rita Ah, no Pela impermeable Ah, va a ser una Secundaria ¿Cuál es este? No Ah, me tengo que regalizar ¿Qué es este? Lo usan los miembros de la garra del Leviatán Como hacen para ver Ay, tú Ay, yo Donde no quería No le di ese golpe Acaso a curarlo, ¿verdad? Estaban esperando ahí Estaban esperando ahí Demasiados No le dijeron No le dijeron Ahí estamos, un nivel, los dos niveles, llevamos parejitos todos casi. ¿Puedo no perder feo eh? No, 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 no grabé. ¿Dónde estamos? Una taberna en el área oeste de la ciudad, usada por Barbos como una salvación. Básicamente es el lugar que ustedes intentaban escapar. Entonces, ¿Barbos está en algún lugar alrededor de aquí? Parece que hay un segundo piso. Vamos a ver qué está ahí. Ah, o sea, salimos a la taberna, ok. Ah, ok. Te cura, cuando... Es algo importante, te cura. Por cosas. Mira. Mira. Mira, si hay un autoservicio. A ver qué hay. Cosa fea. No, no. Barbos, ¿qué es el significado de esto? Tengo la mayor idea de lo que estás hablando. La torre y la Blastia, por supuesto. No tengo que recibir ningún reporte sobre ellos. ¿Por qué debería tener que reportar a ti sobre algo así? ¿Qué? Estar a esa torre de torre sin hablar una palabra a tu propio empleador? ¿Te han ganado tan rápido como usar el cuello de Leviathan para ayuda? No soy tu estudiador, Grigault. Solo he armado los cuerpos similar a tu demandas. Es gracias a mis esfuerzos que te pudieras hacer la la Cypulación de control de la Blastia. ¿Y qué hizo que te sienta que es ok que resienta los cuerpos extra sonhados? Nuestro intercambio no intercambio era una condición de nuestro acuerdo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Y yo nunca intercambio con lo que te hiciste? Barbos, ¿cómo te hagas? Te vas a dejar ahora, Magistrate. Recuerda esto, Barbos. Los malos, como tú siempre obtienen lo que merecen en el final. ¿Quieres hablar, Regó? ¿Quieres hablar, Regó? Es la serie mundial de villanos, ¿y tienes que tomar el mejor lugar en la casa? ¿Qué malo te asustará a mi performance exquisita? ¡Oh! Si no es los pequeños ricos que conocí en el barco. Tú eres el que ha estado causando todo el caos reciente. ¿Y uno de ellos? Estos malos nunca van a capturar a mí. ¿Oh, sí? ¿Cuál es tu opinión ahí? Un villano es alguien que nunca considera perder una posibilidad. Y eso es por eso que piensa de lo que lo hace. Si así, entonces te hace que te parezca un villano, Yuri. Sí, soy nefario. Nefario. Así que estamos rebeliando, ¿eh? Tú eres un verdadero preocupador, ¿sabes eso? Tú tienes una gran boca, brato. Sí. El primer cañonazo El primer cañonazo para que el Cáncil pueda entrar y controlar el EMPIER Y va a usar la Alianza de Bluja para arruinar Altosk y regalar la Unión Oh, mi... Los Reyes y la Unión se van juntos, es como dijo Flynn ¿Pero qué si lo sabes ahora? No importa lo que haces, no podrás parar la batalla We'll see And your existence comes to an end here Damn it, he's too late Flynn Stop, all of you, sheath your blades, sheath them Sheath them I am Flynn Shifo of the Imperial Knights I have come bearing a letter from Master Yoder The letter you received from the Empire was false It was the work of a rebel Draw back your armies at once I thought you weren't coming back And leave Yuri behind to take the fall for me? I wouldn't dream of it Let's go Racka oh you fool, you didn't keep up your end of the bargain Don't hurt me Damn Damn Andale Debería tomar el tiempo para el aire rechazar, intentaré de pararlo antes de eso. ¡Ahora! ¡Estás demasiado tarde! ¡No! ¡Se rechazó demasiado rápido! ¿Qué diablos? ¿Qué en el mundo es eso? ¡Oh! ¿Estás de vuelta por más, Dragón Freak? ¡Rita! ¡No se rechazó! ¡Nos enemigos están ahí! ¡Mi enemigo es este Dragón Freak! ¡Lo dejámoslo por ahora! ¡Te haré esperarte que no hubiera hecho eso! ¿Qué? ¿Puedo volar? ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí, chico! ¿Creo que te voy a dejar de salir? Si vas a detenerlos, déjame venir conmigo. Estamos un poco cortos en la esquina alrededor de aquí. ¿Estás locada? ¡Este perro es nuestro enemigo! No importa lo que ocurra, tengo que encontrar a ese tipo. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gracias! Espera, ¿qué es de nosotros? Este hombre está demasiado desplazado como es. Pero ¿qué deberíamos...? ¡Vamos aquí! ¡¿Qué?! ¡Vamos de problemas! ¡Gracias, Yuri! Y déjame saber que estoy pasando por un tiempo. ¡Vamos! 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 Una máquina de esas, intensas. Voy a dar una tormenta eléctrica ahí. La torre mecánica Gasfarost. La torre mecánica Gasfarost. Hei, ¿crees que no? O tirar. Antes de que nos hagan más daño. Uh-huh. 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 No hay problema de cuidar de un brato como tú. Ahora, ¡papá a pie! ¡Venga, venga! ¡Muévete! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso, compañero? No le he pegado a ninguno. estoy cubriendo, ahora tengo el superimpulso hay que ver bien cómo lo voy a hacer se cubre, ¿por qué no se cubre? se le pega todo pega porque se paga así muri paga muchísimos no voy a poder hacer así al golpe enfrento los enfrentamientos así no voy a hacer nada cambia hay que ser así de lejos porque no va a hacer nada pero no me interesa ¡paga! ¡paga! ¡pag! 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 voy a curar antes ya sé lo que viene ya sé lo que viene ¿es eso todo tienes? Parece que voy a tener que enseñarles tu lugar. Esa es una hermana hermana que tienes. ¿Crees que te pierdas debido a esta hermana, eh? No sé, ¿qué piensas? Sí, lo hagas mientras tienes la oportunidad. Tenemos una buena muerte dolorosa para ti. ¿Puedo? Ahora, quieta durante un tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Por favor, tengo que salir de aquí. Siempre hay algo con ti, ¿verdad, viejo? No es malo apuntar objetos fuertes a tus padres. Vale. ¿Quién...? Oh... A ver... Eso es suficiente. ¡Dumbre! Una mujer... ¿Y ella es cristiana? ¿Estás bien? Eh, perdón. Bueno, después de todo, te ayudaste a Ba'ul ahí. ¿Ba'ul? El monstruo. Sí, mi amigo. Oh... ¿Tienes que ese monstruo? El monstruo. Entonces, dime. ¿Qué te vas a destruir a Blastia? Es que es lo que te lo agradezca? No. ¿Qué te pasa? No, no, cuando te escuchas con el caballo. Oh, ya's el cuerno ligero. Un cuerno ligero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pipe down! Cut it out! You cut it out! I said that's enough! I've had it up to here with you! Somebody get me away from this psycho! So I'm gonna have to teach you a lesson, huh? Ahí está! Ta-da! You're free! Thanks for your help. I think I still owe you one more. Huh? Guess I overdid it back there. There. That makes us even. I'm Yuri. Yuri Lowell. Judith. Judith? Judy's easier to say. Fine by me. Alright. On to the next objective. Next? Well, we could check out the Blastia on the roof. All we have to do is go up. Won't your friends be waiting for you? I don't mind taking care of the Blastia first. Up we go then. And how exactly do we go up? Not enough. This is heavy. Yeah, just go wander off. Reminds me of a certain princess. A princess? I don't mind. There's gotta be a way up around here somewhere. Let's see what we can find. I don't mind. Hey, why were you wearing that stuffy looking suit of armor? Oh? You didn't like it? It's pretty sturdy and protects my body quite nicely. See? Look at this beautiful skin free of bruises and blunts. Very nice. I'm worried where my eyes might wander. You don't look all that worried to me. I've just got a good poker face. So, you're okay? You don't mind leaving your armor behind? It's sturdy but it's heavy. Walking around with that on tires me out. Hey, no complaints here. I prefer eye candy to scary armor any day. Look, there are some little coffers. That are going to be our weapons, I suppose. So let's go. Ah, the box for vital to revict us. For if we didn't take the sword. There's something. I can't wait, look. I had no idea. Se ve que no podemos ir más alto y no podemos ir fuera. ¿Qué es lo que pasa? Mi esposa está desaparecida. Las cosas pueden ser difíciles sin una arma. ¿Qué? ¿La reina de la hermana se rompió? ¿El aire aquí hizo esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Como? Si algo tan pequeño explotó, supongo que no sería demasiado peligroso. ¿Era un regalo muy divertido de alguien? Hmm, supongo que podrías llamarlo un regalo. Bueno, bueno, parece que eres bastante la señora. No, 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 solo soy un gran perro. Oh? Es increíble que el regalo mantiene poder, pero incluso reacciona a Eren y se vuelve más fuerte. Debes tener un bonde muy fuerte con la chica que te dio. Esa es una bonde que no me interesa romper. No, no, no la agarra. Dame estas armas aquí. Ok, esta es mi arma. ¿No encontrarás la tuya? Alguien podría haber tomado. Quizás. ¿Por qué no puedes elegir una aquí? Uh, bien. ¿Era algo especial para ti? Sí, era. Bueno, esto debería hacerlo durante un tiempo. Ahora, voy a tomar esto. ¿Estás bien con eso? No creo que encontraré mi arma aquí. Voy a buscarla mientras sigo. Voy a intentar buscarla también. Gracias. Perfecto. ¿Qué caritas estás? ¿Qué caritas estás? No entiendo por qué no se activa eso. Esta es esta. Mira. Muchas gracias. Hasta recuperamos mis cosas. ¿Quieren comprar algo? Ah, mira. Nada más es... Esta parte. Pero ya voy bien. Ya voy bien. Ya voy bien. No sé. Esta parte, eh. Esta de acá. Esta de acá. No, no interactúa con nada. Tampoco. Y aquí está una escalera. Bueno, esa baja. Hay una puerta. es la puerta. ¿Qué tal? Tampoco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ese es bueno, eh. Restará 30% del máximo de PT... Este es un vendedor aquí, un vendedor. Si tu espíritu de batalla es la verdad, ¿qué más puedes decir sobre estos límites más fuertes? Puedes producir más poder cuando atacas solo. ¿Es así? Aún no lo entiendo. ¿En serio? Tal vez lo vas a pegar mientras usas en la batalla. Me parece bueno. Bien, vamos a ir adelante. Lo super límites. Mejor es para la parte esta de... De que ya podemos subir a hacer dos. Es que siempre se pone uno. Mejor ya se ponen dos. A ver, esa hacha, esa hacha, ¿cuál es? Pero baja el ataque mágico. Y la agilidad baja en 20. Pero su ataque sube, pues. Pero no. Vamos a vencerlo. Básicamente porque hay que levelear también. Bien. Hacer todo esto. Periquitos. 9.23. Supongo que va a hacer para eso, ¿eh? Mira. Hay los periquitos. X-3-2. Ya voy mal aquí. Ya voy mal aquí. Una cenicienta. Ah, sí es cierto. Hay que ponerle habilidades. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, what gives? Come on, lay off, will you? Are you okay? Were you hurt? Never been better. You worry too much. I thought I told you all to stay put for a while. What do you expect? We were worried about you. Hey, just for the record, I wasn't worrying about him. Well, I for one was worried sick. Yeah, right. Why would you bother coming all the way out here anyway? It's like this, see? The Don's having a fit, saying there's no way he'll let Barbos make a fool out of him. But I'm the one he sends to do his dirty work. What do you think you guys are doing coming in this way? Well, the front door was locked. That's not the point. And why would this lovely Christian be? Is she a princess? Laying it on a little thick there, old man. This is Judith. And we were locked up together. Hello. Hi, I'm Carol. I'm Esteliz. But we all call her Estelle. Rita Mordio. And I am the great... Old man. It's Raven. R-A-V-E-N. Raven. You have to wonder about people who introduce themselves like that. Hmm. That didn't quite have the zing I was looking for. I think that'll do for now. What an interesting bunch of people. Ooh. I think she likes me. Idiot. Judith, what were you doing in a place like this? I came to have a look at the Blastia. All the way out here? Why? I... She was captured while she was on a sort of research trip. I don't have to say who she is. Yeah. The Krytia do like their research. Were you able to locate your Aqua Blastia? Nope. Not this time either. I wonder if it's somewhere here in this tower. Yes. That was... That's a Flynn. Flynn. Are you alright? Flynn? What's a lieutenant doing here all alone? We're short on manpower. Besides, I had no idea how dangerous it would be. Is everything going okay? The Don told everyone the truth. So things have calmed down. There's no longer any worry of... My people have secured Regaux's subordinates. And the Union has neutralized the town's mercenaries. All that's left is Barbos. Your Highness, it's terribly dangerous. So please stay here with Yuri and the others. It's far too dangerous for you to go all alone. We're going with you. No, I cannot permit that. Hold up. We've got a bit of history with Barbos. So we're not about to throw in the towel after coming this far. Besides, I'm pretty sure Esteele's just going to go after you anyway. Of course. 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 Let's go. Let's go. What is it, old man? Uh, nothing. Just thinking how you could really brag to your friends if you lived in a place like this. What is it, old man? What is it, old man? Repeat, come on. I guess you too, old man. You guess? What's that supposed to mean? Aren't you a little old for hide and seek? What's wrong with poking your head out every once in a while? These kids are really giving it a go. They could use your help every now and again. If such a necessity arises, I shall interfere. No such necessity exists now. All right, all right. I know you've got your own business to take care of. I do not have the time for these clowning antics of yours. Jeez, watch where you're pointing words like that. The affairs of this world hold no interest for me. In this world. Rina obtuvo the title, Mejor Amigo. What's up, Yuri? Is something wrong with your weapon? No, I was just thinking about how different axes and swords feel to use. Ah, you use both swords and axes, don't you? Yeah, but my art's changed depending on which I use. It's not a problem or anything, but... Hmm, well, I think you look cooler when you're using axes, Yuri. It makes you look stronger, too. Oh, really? I prefer Yuri when he's using swords myself. You should just use one on each hand. Hmm, give me a break. I think there's an item there, or something like that, or something like that, or something like that. Look, here it is. An item that is perdible. A ver. Esto es para salir al mapa. Para, en caso de... Que no se pueda continuar, pues se levelea, ¿no? Pero no hay punto de guardado, es lo más extraño. Lo más extraño, eh. Supongo que va a estar arriba, o de este lado. Ah, mira, acá estaba. Cinta remachada. Muy bien. Hay punto de guardado. Es el lugar perfecto para un boss. ¿Tienes pensamos que podamos cortar las batallas un poco? Este viejo hombre no puede pasar por mucho tiempo. ¿Verdad? No hemos estado luchando más que lo usual. Sí, pero mantenerlo con tu ritmo de tu ritmo es matando a mí. Quizás deberíamos ir con el ritmo de alguien más viejo y más lentamente. ¿Quién se llamas más viejo y más lentamente? No te preocupes. Están aún más jóvenes y llenos de vida. Ah, sí. Sí. Estoy feliz que me entiendes al menos, Judith, honey. Él era el que llamaba a mí un viejo. ¡Ah, hombre! Cúratele un poco de tiempo, Carol. Las personas de su edad se sienten a estas cosas. como le puedo dar a esos volando, esos no se pueden detener voy a usar a fling para ver que tal entonces, utilizas una espira también Oh, ¿sabes a alguien que también utiliza una espía? Eh, no, no es bastante. Me parece a un hombre. ¿Estás hablando de ese dragón rider? Sí. Hey, ¿no tienes algo que necesitas decirme? ¿Qué? ¿Yo? Sí, ¿y dónde está el dragón freak ahora? Nos separamos en el piso. Estoy seguro que no fue tan malo. Muy bien, porque no puedo muy bien le golpear si ya está muerto. ¡Woo, ¡woo! ¿Es la razón por que te viste aquí? No, también no puedo olvidar a este tipo de Barbos por lo que ha hecho. Abusar a la blastía así, ¿no tiene nada de mal? No es razón de llevar a la princesa con ti a un lugar peligroso como este. Flynn, ¿por qué no la paraste? Se encontramos. ¿Eso es por eso que se paniqué y te detuvo después de ti? No es la culpa de Rita o Flynn. Decidí que venir aquí misma. No podía dejar que te ir todo por ti. Además, no puedo ver a la gente malo haciendo mal a otros y simplemente dejarlo suceder. Eso no es un grupo grande. No, no puedo ver a la gente malo. Sí, por supuesto. Vamos, vamos a ir a la escuela. Vamos a ir a la escuela. No puedo creer que hice ese tipo de errores, debería haber cambiado justo entonces, maldito. Alguien cerró este viejo hombre, ¿qué errores hiciste? Oh, tu chica dulce, gracias por escucharme. Si hubiera conocido ese chiquito antes de Yuri, los dos de nosotros estaríamos juntos, ¡hah! Wow, hazlo en él, Rita, tienes un problema. Supongo que el viejo hombre no podía importar más de mí. Eh, bueno, estoy feliz de que no estés hurt, Yuri. Gracias. Qué nerviosa. O sea, si se descongela. Huele mecánico. Huele 25. Yo también. Muy bien. Creo que no puedo ver, puedo ver. Esto está bailando, Vera. Ay. Ja, ja, no tengo... Ay, está, una maguita. Brujita, Lugo. Un saludo. Por favor, lo que perdiendo todo es... Era un gran defensive de ro baixo, así que lanzar hiç uno no me acAME. Permiso, scares mi nada. Todos, vamos a hacer todas. Dos horas. Todos. Gua, hasta el fin tiene el juego, ¿eh? Ese es bueno, ese es muy muy bueno. ¿Tiene una pin? Tengo que llevarme a todos los jueces, los empaños. Se hace la de Limón. Les voy a curar porque no están haciendo bien. La de Limón, 60, no. ¿Es también un miembro de tu partida? Sí, pero no se conecta demasiado bien con la gente. No te dejes que llegue a ti. Soy Judith, bienvenido de conocerte. ¡Hey! ¿Por qué está dejando a Judith patrón? Tal vez el pequeño Pop es un fan de las chicas bonitas. ¡Pero también soy una chica bonita! ¡Ay, ay! ¿Por qué me gusta? ¡Me encanta! Tengo una manía de hacer eso, pero... ¿Cómo voy a entrar al combate? ¡Ay, yo voy a desbaratar a las chicas bonitas porque ataca desde lejos y nos quita todo! ¡Oh! ¡Oh! No estaba acá, ¿verdad? ¡Mira, me cambia de target! ¡Me cambia de target! ¡Me cambia de target! ¡No está bien! ¡No! ¡Ning me cambia de target! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Recuperación Porque aquí es importante Paso atrás, ultimación Ah y también falta aquel brother Ya viene bien armado Ya tiene defensa Ente Ente compadre Yo me cargo del golem Hay que flame Sacale Tengo que atacar Tengo que atacar Se usa suspeten y... No dura Ya, sin verdad No dura No dura Si no se hubiera curado Si no se hubiera curado No, es muy poco en estilo de Flynn No Barbos regla basado en las leyes del Empire Es la ley de la night Es la ley de arrestar a los que rompen la ley No puedo dejar a ti y los demás Como lo haría, Harry Te necesitas una excusa Para hacer todo, ¿no? Eso es lo que significa ser un knight imperial Si Ok Tú primero Compañe Como ustedes Ya No Te voy a currar Tranquila Ya viene jefe Ya viene jefe Ya viene jefe Si Pero... ¿Puedes realmente...? Huh? Parece que es un fin No, no No, no Mira, hay una carretera Pero no podemos usar eso para llegar a la derecha Tal vez hay algo que podemos hacer para traerlo, ¿eh? Necesitamos aire ¿Puedes hacer aire? ¿Puedes hacer aire? Si esta tuba de conducción Estaba alimentando aire La carretera Podría ser capaz de mover ¿Puedes hacer eso? ¿Cómo te intentas Puedes hacer cosas Por una vez ¿Puedes hacer algo? No sabes, ¿no? No te vas a conseguir Hasta que te atrope ¿Puedes hacer algo? Espera ¿Puedes decir Todas las otras veces Que no te atrope ¿Puedes hacer algo? ¡Clarlo, chicos! Vamos a buscar una manera Para llegar a llegar ¿Por qué es el importante Que está Establemente aquí Ah No Ya la vi Ah No No Hay rampos Este también es de abajo, los engranes, los engranes dorados, y va a hacer falta otro de abajo. Hay que ver esta conversión primero. Tu lucha de lucha es fluida y tu trabajo increíble. Me encanta ver que te luchan, Judith. Oh, es mi placer. ¿No todos los cristianos más de un tipo de nerdy, escolarizado? Más de dentro y de dentro de las personas? Yuris anti-book comienzas. ¿Es verdad que los cristianos no luchan en batallas? Parece que la mayoría de nosotros no venimos mucho. Así que eres una excepción? Un extraño entre los extraños. Qué extraño. Siempre pensaba que era normal que luchan a alguien que te hagan. Sí, es verdad. ¿En serio? ¿Es eso normal? Sí, claro, es normal. Totalmente normal. Ah, lo veo. Falta otro. Aprovecho para invitarlos que todos los días en punto de las 19.30 horas México estoy en YouTube haciendo directazos de videojuegos. En este caso estoy jugando Ori 2. Un juegazo en Metroidvania. Muy, muy padre. Muy bonito. Y este... Curiosamente invitados. Todos los días en punto de las 19.30 horas México. Ya después lo venimos para acá. No, no, no. No, no, no. No quiero batallar. Experiencia. Esta es una brujita. Es la brujita, vea. Estas son las de la Atakan Fu. Este es una brujita. A ver... Es una brujita. Estas son las de la Atakan Fu. No tengo. ¿Cómo llego ahí? Ay, qué manera de desperdiciarlo. Ya. Ay, ¿Esto fue un poco demasiado doloroso? Aquí hay otro. Hay que activar. ¿No? Hay que seguir subiendo. De pronto que sea de arriba. Acá. Dragon Azul. Espada curva, cuyo diseño se transmitió de boca en boca. Existen muchas versiones, pero aún se desconoce la forma verdadera. Pero este, yo pienso que le va a quedar a este brother, ¿no? ¿No? Bueno. Pato 55, pero qué tal ayuda a este. No entiendo. Espada Azula, entonces. Ah, Dragon Azul. Ahí está. Ya se activó. Bueno, hay muchos para despistar, ¿no? Vente. Hay una brujita atrás, pero ya va aquella, ya va aquella mona persiguiéndolo. Ah, no, aquí está. Ah, me están agarrando mi sistema. No estoy dando cuenta. Ya les dije que se iban a ahorrar PT, carajo. No estoy dando cuenta. Eso. Eso. Raven. Raven Chloe. Ya activamos a sucesa. Vamos a activar la de acá abajo. ¿Cómo puedo llegar ahí, entonces? Es que si, el anillo va a subir de nivel, y este, ah, es que no sé. ¿Cómo puedo tumbar esto? Si la parte de la historia ya me permite. Bueno, a pesar de lo que se ve el topo, diría que era bastante reciente. ¿Crees que Barbos lo construyó? La Alianza Bluid es una de las grandes guilas, pero incluso ellos no pueden construir algo así. Lugot, debe haber estado poniendo los fondos. Sí, eso hace sentido. No estamos ni más cerca de descubrir por qué construyeron algo así. Vamos a ver que de aquí llegue así. Si le pego, eh, si le pego. ¿Por qué no sube? Vamos a ver. Vamos a activar este tapón. Ok. Se bajan esas... ah, ya está. Es como un orden, ¿eh? Un orden. ¡Ay, se enfado! Uy, no supo ni de donde le llegaron los ramazos. Lo están acabando. Y viene Boss. Puro golpe. Están acabando. ¡Ay! ¿Qué son de ese? ¡Ay! Descansa, eh. A ver. Tengo un patrón, ¿no? A veces que me encontraron. Son bastante buenos. Les enseñaré a cocinar como recompensa. Ensalada. Daré esto para que practiques. Tengo que irme hasta la próxima. Ensalada. Vamos a ver. El tránsito en el lugar. La wunderación ha de eso. Incrementa la agilidad. Y no, eso es lo que hay que ver. Y no, es como un tránsito. Ah, perfecto. Después, si no te dice el juego que hay que hacer, ¿cómo hacerlo? No pierde el tiempo ahí dándole vueltas a las cosas. Supongo que ese es el último porque ya no veo otro dorado. Vamos a ver. La bruja ya no agarra a la bruja. Mira cómo está haciendo. Están... ...bouncing. ¿Qué estás mirando? Quiero que pudiera bouncing. Suponía que algo se iba a venir. Si no se dieron cuenta, regrésenle. Ok. Ok, me encanta. Cuerno arcanista. Arma que salvó varias veces a los magos legendarios. Está hecho de metal y también sirve para golpear. Sirve a... ... ¡No. Me hagas la gripe real! ¿Qué por qué? Tú ves... ...pero baja de ataque físico, pero bien nada. Este ataque... ...el ataque mágico... ...cientos... ...y tantos. ¡No, hombre! ¡Muy intensas! hay que sacrificar una defensa it looks like this floor is set up the same way as the one below so that means we've got some gears to move what do you think they're protecting with all these different layers of devices, maybe it's just their pride as a guild we're going to raise the energy to a little bit of energy he's going to be the boss, he's going to have to beat him I suppose look at this come here there are three I'll go by them look Oh. ¿Dónde vas? ¿Qué? 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 ¿Aquí? ¿Aquí? Sorry for being so strong. ¿Si tú eres una mejor? ¡Vamos a terminar! ¿Cómo van de nivel? A ver... ...la experiencia, bien... ...3000, ok... Bien, ¿eh? Más engranes Engranajes Llega Llega Ah, está confundido No está petrificado Llega Llega Corre Platina Hay que empezar arriba Respira Ok Rápido, rápido En la colegio En la colegio El 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 Una gelatina de la mujer ¿Y ahora? Trabajo, ¿no? Perfecto No sube, ¿eh? No sube la R Con cada gane que implementaba Ahí está Ok Ok, ok, ok A ver ¿Se detuvieron esos o qué? No se ha activado Ya no sé Reinició todo, ¿no? No, no No se ha activado Ok, yo creo que hay una Tonsis habitación Ok, yo creo que hay una Tonsis habitación Masa con púas Masa con púas Arma básica de metal diseñada para sembrar miedo entre los enemigos Se queda... Ah, este brother Claro Buena Se queda Pero para activar esta... Ah, ok, con esta última Esta última se activa ¡Aumento de ataque! Más que sienta que sí, le estamos dando energía para algo que nos va a atacar, todo salió planeado conforme al plan. Vamos a cobrar 20 minutos en cada esta, cada stage. luego también si no hago esto a ver antes de combinación estoy completo no se pierde arco aplastante arma pesada capaz de disparar con potencia extrema necesitas mucha fuerza para tensar la cuerda nada más que le baja las defensas pero la aumenta a 30 está bien espalda para calar ese arco nada más este niño a ver ya aquí arriba ya se puso un 2 si era para eso para tener doble ya es de a qué horas de a qué horas tengo doble pero bueno ya para el vocecito lo más seguro ay el boss frete alabarda lanza versátil que usa muchos ejércitos necesita tiempo para dominarla a aumenta todo mira tenía una muy chafita muy muy chafita es porque son magia de toneros me alcanzo a quitar oye como que estaban más de arriba un nivel muy arriba símbolo guerrero símbolo de un gran de un gran combatiente que incrementa los ataques físicos capa de ladrón un clásico de la profesión aumenta un poco la agilidad vamos a poner símbolo de guerrero para que me aumente el ataque la agilidad se la vamos a poner aquí no 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 Pero también se lo metan sus defensas físicas, sí, físicas y mágicas. Está bien esta. Vete. Vete. No quiere. No quiere. Ahora sí, con la labarda, la labarda. A ver si no es que puedes hacer. Vale, sí, nos acabamos de curar. Ah, no, no nos curó. El signo de victoria. Ok. ¡Yay! ¡Buen trabajo! Aquí está el elevador que nos va a llevar. Espérate. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Pasa. A ver, ¿cómo vamos? Ya casi subo de nivel este. ¿Será conveniente? Es que son varios, tenemos todos. Varios jefes. ¿Hay que hay algo ahí? No me cura. ¿Por qué no me cura? Entonces, a ver. Agua de limón. Puntos de heridas. Y puedo obtener una más aquí. Sí. No tengo la aleatoria. Nomás tengo una. ¿Puede ser bueno? No, no. La surtida es la que está a 30 de ambas. Pero tenía otra. De otra. Ah, ok. Ah, mira. Muy buena. Tenía una que curaba. Ya sea una o la otra. Ya sea una o la otra. Ya sea una o la otra. Ya me equivoco, eh. Ah, ya me equivoco, compadre. Vamos, vamos. Vamos por el boss. Supongo que es boss. Lo que podía hacer es de que subir el nivel, eh. Pero a ese, a Yuri. Lo que tenía que reiniciar. Lo que nos da. No es de nuevo, eh. No es raro que te esperes... Hey, la encuesta de esa escena. ¿Eso es la encuesta de la acuablastia? Ah, de nuevo. Tienes que ser. Estos malos no saben cuándo descargar. Capón, yo siempre me odio, chicos. Barbos, esto ha pasado por mucho tiempo. Salve lo que queda de tu honor y descarga. Los reyes estarán aquí en cualquier momento. Ninguna resistencia más es fútil. Exacto, estás terminado. Oh, esto es demasiado terminado. Yo he puesto 10 años en construir gas para nosotros, Spire. Y mientras está, nada me puede detener. Y con ese hombre en el Empire, contado por mi dedo, yo conseguí construir mi magnífica Blastia. ¿Ese hombre? Ah, somos nosotros los discípulos. ¿Crees que te voy a dejar descargar el cuerpo inferior de la parte inferior? Oh, no se va a descargar. Usaré esto para eliminar a Whitehorse. Y luego yo seré el líder de las guildes. Luego el Empire está el próximo. Con este poder en mi disposición, el mundo será mi propio. Y yo comienzo con ti. ¡Empecemos, Worms! ¿Tienes todo bien? La espalda va a ser un problema. Un problema? ¿Ese es legal? Es muy poderoso. El Blastia parece que está funcionando bien. ¿Qué? ¿Qué es malo? No has ganado. Bien, la jugada está terminada. El tiempo para eliminar a Dongrist y con el piso de la parte inferior de la parte inferior de la parte inferior de la parte inferior. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? No hay tiempo ni interés. Hey, eso es... Rita, no importa eso. ¿Qué es eso? Parece que las tablas se volvieron, Barbos. Entonces, toda esa sabiduría y el poder de la blastería no eran nada más malos. Debería haber sabido desde el principio que tendría que depender a mi propia fuerza. ¡Muy bien! ¿Sabes? Era mucho más fácil de lidiar cuando era todo el poder. Sí. No hay nada más peor que un idiota de la blastería. ¡Estoy el único hombre para poder estar igual como los limpiores de combina en la pelea. Ahora verás el poder de Barbos the Storm Blast y su Alianza de Más. Ok Ata ¿Qué pasa? Es muy rápido. Es rápido. Esto es peligroso. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Tengo que quitar los minions. Perfecto. ¿Qué pasa? ¡Corre! ¡Corre! Apoyo del puente. Tiene el super límite. Úsala, úsala. No, maldita sea. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Hay que ayudarlos. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. No. ¿Por qué a él? No sé. Pero este... Choque a él. No hay nada más. ¡No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. ¡No hay nada más. Vamos a ir. Se le cayó el arma ahí Cúbrete Cúbrete Ya, ya murió Cúbreme 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 Tengo que matar a todos Quiero que ya sea Ya a todos 2430 de ≫ ¡1 2 1 2 2 2 3 2 ¡Eso es todo, Barbos! Parece que eres el tonto que no sabía cuando despejarse. Quizás estás correcta. Entonces te interrumpirás. No te voy a ser humillado más que esto. Yuri, ¿no? Me recuerda a Whitehorse en su edad. Es su imagen de su espalda. Espero que no te diga que voy a terminar como ese viejo hombre. No es exactamente algo que te esperes. Como el dawn, más tarde o más tarde, te harás grandes enemigos en este mundo. Y luego ese mundo te consumirá todo. ¡Oh! Regresar, Sorrow, y desesperación te harán todo el camino hasta la Tierra. Y yo estaré esperando ahí para ti. Justicia. Prefieres eso. Tienes que se acercar en la Tierra. ¡Oh! Tienes que estaría libre la Tierra. ¡Sí! Sí, pero no pudimos llevar a Barbos a la custodia. Sí, eso solo es bastante desesperado. ¿Qué estás hablando? Un creepo como ese es mejor que... ¡Ow! Además, creo que es demasiado early para decir que todo lo ha sido tomado. Sí, tengo que saber si esto funciona aún más. Blastia cores no se rompen todo eso fácilmente. ¡Ah! ¡Bienes que no lo sabías, ¿verdad? ¿Raven? ¡Pelo, eh! ¡Gracias! ¿Qué pasa con ese hombre? Solo apareciendo cuando lo quiera. ¡Eres la que hablar, Rita! ¡Tiene todos los tipos, supongo! Probablemente se va a volver a Dongrist. Estoy seguro que podemos encontrarlo si necesitamos. Voy a seguir adelante también. Bueno, me dejé a mi gente con una gran cantidad de trabajo. Vos hermanos, si me acompañen. Um, ¿puedo no estar con todos un poco más? ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias a mi gente con una gran cantidad de trabajo! ¡No es fácil para ti también! ¡Veremos asegurarse que ella se llegue a Dongrist! ¡Vale bien! Pero en cambio, me interrobo de que tomas la mayor cantidad de atención. ¡No hay absolutamente detalles! ¿Estás bien? ¡En fin de video! ¡No, no, no! Bien. Bien, supongo que eres correcto. Si nunca me cruzé un camino con él, él está en un sorprendimiento. Esperando por mí en el cielo. ¿Por qué tienes que ir y decir eso? Hey, vayamos ya, volvemos a Dóngrest. Bueno, voy a tomar mi salida de ti aquí. ¿Tienes que reunirte con tu partner? Creo que. ¿Partner? ¿Quién lo dices? Vamos a operar individualmente desde ahora. De esa manera no nos interrumpirá con el trabajo de los demás. Entiendo. Nos vemos luego. Sí. Núcleo de Bastia Aqua por uno. Probado por Dedecky, quien se lo pasó a Barbos, por fin lo recuperamos. No. Y ya sí. Voy a ganar. ¿Ah? No. 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 las 19 30 horas méxico todos los días por youtube estoy haciendo directos ya empecé la serie de ori ori 2 en la xbox y ahí estoy todos los días hasta que no lo acabemos este metroidvania genial que tiene un 10 para mí hasta ahorita y si lo vale y por las noches en punto de las 11 11 y cuarto 11 20 la noche todos los días me vengo acá a twitch a seguirle a este juego hasta que no lo acabemos y eventualmente jugaremos más muy bueno amigasos muchas a la gente que me acompañó que eso pues los poderosos like y le compartió por las redes sociales gracias y bueno pues vamos buenas noches adiós